Amigos, ¿cómo están? Que el éxito, el amor y la felicidad esté galopando ahí en lo más recóndito de sus corazones. Estamos de fiesta hoy, festejando 24 años del programa Cazados de Ídolos y tenemos súper invitados a toda la gente amante de la música norteña. Aquí está este grupo que viene pegando con tubo, Los Gavilancitos de Nuevo León, compadre, bienvenido. Muchas gracias Martín, muchas felicidades por su 24 aniversario. Nosotros muy contentos en estar en este aniversario y trayendo música norteña desde la Sultana del Norte, Los Gavilancitos de Nuevo León. Y yo me llamo Carlos Vigil, bajo sexto y primera voz de Los Gavilancitos, para representaciones cerca. Un honor, compadre, que estén aquí esta noche ya listos para subir al escenario. Muchas gracias Martín, muchas gracias primero que nada por la invitación. Estamos muy contentos de acompañarlos a la producción de Cazados de Ídolos hoy en su 24 aniversario. Mi nombre es Miguel Alfaro, bajo eléctrico y animación de Los Gavilancitos de Nuevo León. Miguel, ¿cuánto tiene que comienza el concepto de Los Gavilancitos de Nuevo León? Precisamente Martín, el próximo mes también nosotros vamos a estar de aniversario, vamos a cumplir seis años ya con la agrupación, echándole ganas. Y ahorita estamos trabajando, tenemos pocos meses trabajando para Cerca Music. Muchas gracias, un saludo a Don Servando, a la licenciada Claudia Cano. Muchas gracias por la confianza que tienen en Gavilancitos de Nuevo León. Y próximamente, esperemos sorpresas, ahorita estamos promocionando el sencillo Su Fruto de Ausencia. Los invitamos a las redes sociales, en Facebook y en YouTube estamos como Los Gavilancitos de Nuevo León, para que puedan ver el video ahí en vivo, que tenemos el video oficial de Su Fruto de Ausencia. Y de antemano, pues, donde pone el ojo Don Servando Cano, ahí hay talento de sobra. Pues, esperemos que sí. Los Gavilancitos de Nuevo León y Echenle, compadre. ¡Qué bonito huerto tiene el flor de Dalia! ¡Qué bonito huerto tiene el flor de Dalia! ¡Qué bonito huerto tiene el flor de Dalia! ¡Qué bonito huertoувá, que Me dijo la vida mía estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón Que en tu jardín me darás una rosita Y que se llame blanca flor de amapolita Me dijo la vida mía estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón Tienen muchas buenas cosas Tienen buena visión la gente cerca Así es y pues nosotros muy honrados Y muy contentos de que trabajar para una empresa Como Cerca Music Pero cómo la hace el contacto con representaciones cerca Y los gavilancitos de Nuevo León Fíjate que ya nos habían visto por ahí Ya nos había visto la licenciada Claudia Cano Ya había escuchado nosotros en las estaciones de radio Ahí de Monterrey Y pues de boca en boca compare también La gente como tú dices Les habían hablado de nosotros Y por nosotros bien contentos en esa empresa Cuando observando con la licenciada Claudia Cano Pues es una empresa de muchos años Y de proyección internacional Claro que sí Entonces nosotros muy contentos de trabajar con ellos De hecho el domingo se puede decir Claro compare Vamos ahí al Rancho El Tejano A toda la gente que le guste las carreras Mucha gente de aquí de Coahuila se va al Rancho El Tejano Cada dominguito Pues ahí los esperamos Si Dios quiere el domingo en el Rancho El Tejano Y que sigan apoyando Este un tema que grabamos Que se llama Sufro tu ausencia Este con Tololoche Y que esperen próximamente el disco En todas las plataformas también digitales Que bonito compañero Y aquí están los demás integrantes Muy contentos de estar con la gente de Coahuila Claro que sí Martín Mucho gusto Armando Aguirre Baterista de Gabelencitos Nuevo León Muy contentos Muy agradecidos Y pues felicidades por su aniversario Nosotros pues venimos con todas las ganas Para ahorita interpretar nuestra música Y agradecidos con ustedes Que nos dan la oportunidad De presentarnos aquí en Coahuila Y continuamos Este tema que se llama Esta sierra A la otra sierra Esta sierra A la otra sierra Se divisa San José Cuando salí de mi casa De nadie me despedí No más ni una cinamá Y estoy sin un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir No lloró porque estoy lejos De mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos De mis padres que olvidé Pasaban meses enteros Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no los fuera a olvidar Su bendición me dejaron En mi mente guardo y yo Al quedar solo murieron Y mi novia se jazó Quiero que sepas que si no hay más Por el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez Me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Andale primo Andale primo Quiero que sepas que yo reconozco 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 ¡Muchas gracias! ¡Avanzamos con más! Y pues a la gente, la que nos sigue apoyando, a toda la gente, muchas gracias por el apoyo Y aquí vamos a seguir con muchas ganas y pues esperen más sorpresas, más sorpresas que vienen muy buenas ¡Órale! Los Gavilancitos de Nuevo León, la verdad, un estilo sin igual, grandes intérpretes del género norteño Con ese género que pues jamás pasará de moda Así es, pensamos Martín lo mismo que este género de la música norteña Aparte que nosotros somos fans de la música norteña, pensamos que no va a pasar de moda Y pues estamos nosotros poniendo nuestro granito de arena con nuestro toque, nuestro estilo Voces nuevas de mis compañeros Carlos y Francisco Entonces esperemos que esté siendo el agrado de la música y de la gente aquí de Saltillo Bueno, para no seguir más, vamos al escenario compadre, para que nos deleiten con todo su estilo sin igual Claro que sí, les encargamos, sufro tu ausencia y cuidado con la vecina también Vamos al escenario amigos, aquí están totalmente en vivo, conquistando corazones Ellos son... Los Gavilancitos de Nuevo León Y súbele a la tele comadre Sí señor Esto que se llama Los Coconitos Sí señor Sí señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!